¿Sabías que en el futuro cerca de la mitad de las ocupaciones podrían ser automatizadas? Hoy les presentamos educación juventud y trabajo habilidades y competencias necesarias en un contexto cambiante esta publicación analiza las prioridades de la oferta educativa y curricular de Iberoamérica y la necesidad de desarrollar y fortalecer las habilidades que faciliten la transición entre la educación y el trabajo. Si bien se han logrado avances con respecto al acceso a la educación, la desigualdad en la calidad impartida limita la difusión de habilidades clave que el mercado laboral exige. En este sentido, el impacto que tendrá la revolución digital dependerá de que tan bien preparados estén las personas y los países para aprovechar las oportunidades que ofrecen las nuevas tecnologías. Finalmente, a los desafíos a los que se debe hacer frente en la región se suman las consecuencias que tendrá la pandemia del COVID-19 en las economías y los mercados laborales. Si quieres descargar este documento puedes encontrar el enlace en la descripción de este vídeo. Gobierno del Perú. El Perú primero.